Los huateques de los años 60 fueron una forma popular de reunirse y bailar para los jóvenes españoles. Estas fiestas se celebraban en casas particulares y no requerían mucho espacio ni equipo sofisticado. Todo lo que se necesitaba era un tocadiscos y algunos discos de vinilo. Los huateques comenzaban alrededor de las 6 o 7 de la tarde de un fin de semana y se servía una merienda. Los jóvenes invitaban a sus amigos a la fiesta y se bailaba al ritmo de las canciones de moda. Aunque no había discotecas en aquellos días, los huateques eran una forma popular de socializar y disfrutar de la música. En 2015, los comentaristas musicales José Ramón Pardo y José María Íñigo predijeron que los huateques lo surgirían en popularidad y que varias editoriales publicarían obras referentes a ese fenómeno, que orquestas y organizadores de festivales dedicarían atención a los huateques en los próximos 10 meses. Si bien no se puede decir con certeza si los huateques han vuelto a ser populares, es interesante recordar cómo eran estas fiestas en los años 60. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 As we go, I'll always love you, I'll always love you so Let's talk it over, it's not all too late If we don't too, we might challenge it Oh, I pray that it's not all too late Say that you love me, say that you'll never leave me Say that you'll always be gone Please don't hurt me, you know I love you so Never, never, never let me go I'll always love you, I'll always love you so Let's talk it over, it's not all too late If we don't too, we might challenge it Oh, I pray that it's not all too late Say that you love me, say that you'll never leave me Say that you'll always be gone Please don't hurt me, please don't hurt me Please don't hurt me, please don't hurt me Or did you ever walk alone in the night? So don't forget to hang your head up high And don't forget your girl is bright So you'll always be gone So you'll come to work in the valley of death And your mark of the gold And your death and your gold And you'll go to bed late at night, girl And forget to save your friends And you'll wake up in the morning, child And you'll find that your mother, she's not dead Well, you got new, oh, in the valley of death And your mark of the gold And your day, any day And your day, any day And your day, any day, any day Oh, you got new, oh, in the valley of death Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!